En ese momento, el viejo aceleró el paso y llegó con sorprendente rapidez al pie de la pared de rocosa. Entonces, de pronto alzó los ojos, mientras los otros esperaban inmóviles mirando hacia abajo. No se oía ningún sonido. No alcanzaban a verle el rostro. Estaba encapuchado, y encima de la capucha llevaba un sombrero de alas anchas, que le ensombrecía las facciones excepto la punta de la nariz y la barba grisácea. No obstante, Aragón creyó ver un momento el brillo de los ojos, penetrantes y vivos bajo la sombra de la capucha y las cejas. Al fin, el viejo rompió el silencio. ¡Feliz encuentro en verdad, amigos míos! Dijo con una voz dulce. ¡Deseo hablaros! ¿Bajaréis vosotros o subiré yo? Sin esperar una respuesta empezó a trepar. ¡No! Gritó Gimli. ¡Deténlo, Légolas! No dije que deseaba hablaros, replicó el viejo. Retira ese arco, señor elfo. El arco y la flecha cayeron de las manos de Légolas, y los brazos le colgaron a los costados. Y tú, señor enano, te ruego que sueltes el mango del hacha. Hasta que yo haya llegado arriba, no necesitaremos de tales argumentos. Gimli tuvo un sobresalto y enseguida se quedó quieto como una piedra, los ojos clavados en el viejo que seguía saltando por los toscos escalones con la agilidad de una cabra. Ya no parecía cansado. Cuando puso el pie en la cornisa, hubo un resplandor, demasiado breve para ser cierto, un relámpago blanco, como si una vestidura oculta bajo los andrajos se hubiese revelado un instante. La respiración sofocada de Gimli pudo oírse en el silencio como un sonoro silbido. ¡Feliz encuentro, repito! Dijo el viejo acercándose. Cuando estuvo a unos pocos pasos, se detuvo, apoyándose en la vara, con la cabeza echada hacia adelante, mirándolos desde abajo de la capucha. ¿Y qué podéis estar haciendo en estas regiones? Un elfo, un hombre y un enano, todos vestidos a la manera élfica. Detrás de todo esto hay sin duda alguna historia que valdría la pena. Cosas semejantes no se ven aquí a menudo. Habláis como alguien que conoce bien Fangorn, dijo Aragorn. ¿Es así? No, muy bien, dijo el viejo. Eso demandaría muchas vidas de estudio, pero vengo aquí de cuando en cuando. ¿Podríamos saber cómo os llamáis y luego oír lo que tenéis que decirnos? Preguntó Aragorn. La mañana pasa y tenemos algo entre manos que no puede esperar. En cuanto a lo que deseo deciros, ya lo he dicho. ¿Qué estáis haciendo y qué historia podéis contarme de vosotros mismos? En cuanto a mi nombre… El viejo cayó y soltó una risa larga y dulce. Aragorn se estremeció al oír el sonido. Y no era sin embargo miedo o terror lo que sentía, sino algo que podía compararse a la mordedura súbita de una ráfaga penetrante o el batimiento de una lluvia helada que arranca a un hombre de un sueño inquieto. Mi nombre, dijo el viejo otra vez. ¿Todavía no lo habéis adivinado? Sin embargo, lo habéis oído antes, me parece. Sí, lo habéis oído antes. Pero, ¿qué podéis decirme de vosotros? Los tres compañeros no respondieron. Alguien podría decir sin duda que vuestra misión es quizás inconfesable. Continuó el viejo. Por fortuna, algo sé. Estáis siguiendo las huellas de dos jóvenes hobbits, me parece. Sí, hobbits. No me miréis así, como si nunca hubieses oído esa palabra. Los conocéis y yo también. ¿Sabed entonces que ellos treparon aquí anteayer? Y se encontraron con alguien que no esperaban. ¿Os tranquiliza eso? Y ahora quisierais saber a dónde los llevaron. Bueno, bueno, quizás yo pudiera daros algunas noticias. Pero, ¿por qué estáis en pie? Pues veréis, vuestra misión no es ya tan urgente como habéis pensado. Sentémonos y pongámonos cómodos. El viejo se volvió y fue hacia un montón de piedras y peñascos caídos al pie del risco, detrás de ellos. En ese instante, como si un encantamiento se hubiese roto, los otros se aflojaron y se sacudieron. La mano de Gimli aferró el mango del hacha. Aragorn desenvainó la espada. Légolas recogió el arco. El viejo, sin prestarles la menor atención, se inclinó y se sentó en una piedra baja y chata. El manto gris se entreabrió y los compañeros vieron, ahora sin ninguna duda, que debajo estaba vestido todo de blanco. ¡Saruman! Gritó Gimli y saltó hacia el viejo blandiendo el hacha. ¡Habla! ¡Dinos dónde has escondido a nuestros amigos! ¿Qué has hecho con ellos? ¡Habla o te abriré una brecha en el sombrero que aún a un mago le costará trabajo reparar! El viejo era demasiado rápido. Se incorporó de un salto y se encaramó en una roca. Allí esperó, en pie, de pronto muy alto, dominándolos. Había dejado caer la capucha y los harapos grises, y ahora la vestidura blanca centelleaba. Levantó la vara y a Gimli el hacha se le desprendió de la mano y cayó resonando en el suelo. La espada de Aragorn, inmóvil en la mano tiesa, se encendió con un fuego súbito. Légolas dio un grito y soltó una flecha que subió en el aire y se desvaneció en un estallido de llamas. ¡Midrandir! gritó. ¡Midrandir! ¡Feliz encuentro, te digo a ti otra vez, Légolas! exclamó el viejo. Todos tenían los ojos fijos en él. Los cabellos del viejo eran blancos como la nieve al sol, y las vestiduras eran blancas y resplandecientes. Bajo las cejas espesas le brillaban los ojos, penetrantes como los rayos del sol, y había poder en aquellas manos. Asombrados, felices y temerosos, los compañeros estaban allí en pie y no sabían qué decir. Al fin, Aragorn reaccionó. ¡Gandalf! dijo. Más allá de toda la esperanza, regresas ahora a asistirnos. ¡Qué velo me oscurecía la vista! ¡Gandalf! Gimli no dijo nada. Cayó de rodillas cubriéndose los ojos. ¡Gandalf! repitió el viejo, como sacando de viejos recuerdos una palabra que no utilizaba desde hacía mucho. Sí, ese era el nombre. Yo era Gandalf. Bajó de la roca y recogiendo el manto gris se envolvió en él. Fue como si el sol, luego de haber brillado un momento, se ocultara otra vez entre las nubes. Sí, todavía podéis llamarme Gandalf. Dijo, y era aquella la voz del amigo y el guía. Levántate, mi buen Gimli. No tengo nada que reprocharte y no me has hecho ningún daño. En verdad, amigos míos, ninguno de vosotros tiene aquí un arma que pueda lastimarme. ¡Alegraos! ¡Nos hemos encontrado de nuevo! En la vuelta de la marea. El huracán viene, pero la marea ha cambiado. Puso la mano sobre la cabeza de Gimli y el enano azó los ojos y de pronto se rió. ¡Gandalf! dijo. ¡Pero ahora estás todo vestido de blanco! Sí, soy blanco ahora, dijo Gandalf. En verdad soy Saruman, podría decirse. Saruman, como él tendría que haber sido. Pero contadme de vosotros. He pasado por el fuego y por el agua profunda desde que nos vimos la última vez. He olvidado buena parte de lo que creía saber y he aprendido muchas cosas que había olvidado. Ahora veo cosas muy lejanas, pero muchas otras que están al alcance de la mano no puedo verlas. ¡Habladme de vosotros!